El Paso Curuzú 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 Nosotros cuando entramos acá El Paso Curuzú Todo se veía que era prácticamente imposible se cultivar soja acá en un campo como ese mucha arena teníamos partes húmedas Y se entró y se proyectó Tuvo sí el costo Costo alto Pero todo es posible En la agricultura Siempre respetando el medio ambiente Con mucho cuidado Como nos vemos acá una parcela muy plana Pero más arriba ya tenemos Las curvas de nivel Siempre trabajando con el máximo de cuidado posible En Repesa solamente estamos hoy Así debido al trabajo Que hicimos Y debido al soporte que Repesa nos dio Repesa le pedí Quiero calcar Te envía lo que es necesario Le pedí Quiero cultivar con 300 o 400 kilos de abono Perfecto Es lo que se necesita para este suelo Entonces estamos Y tenemos este cultivo hoy Debido al trabajo que hicimos Y debido al soporte que Repesa nos dio Nosotros antes de hacer la agricultura de precisión Mi familia viene ahí A 80 años trabajando en la agricultura Y nosotros cuando entramos con Repesa Repesa nos dijo Mira vamos a trabajar Pero tenemos que tener una agricultura de precisión Para saber en dónde nos vamos Para nosotros nos asustó al comienzo Y al final hoy lo que yo tengo para dejar Para mis compañeros productores Para quien ya está Para quien va a empezar Que empiece bien Que haga la agricultura de precisión El suelo es la base de todo De acá donde sale todo La producción El movimiento que tenemos Dependemos todo De este suelo acá Para mí fue el mayor desafío De mi vida hasta hoy Fue Paso Cursu Como nosotros venimos de una familia muy humilde ¿Verdad? Uno sufre mucho ¿Verdad? Porque te faltan muchas cosas ¿Verdad? A veces condición financiera ¿Verdad? Para alcanzar tener una máquina como esa ¿Verdad? Para quien vino allá de abajo Y hay que sudar mucho la camiseta Mucho ¿Verdad? Yo ya tengo ya personas que ya no Ya no están más hoy acá ¿Verdad? Nosotros le estamos dando seguimiento a su trabajo ¿Verdad? Entonces eso es lo más lindo Entonces todo fue difícil Agarrar una pastura Mucho tronco Todo fue un trabajo muy grande Trabajando día y noche ¿Verdad? Con mi familia ¿Verdad? Le debo mucho eso a ellos ¿Verdad? Para mí fue muy difícil Realmente yo te digo que fue Muy difícil porque La condición financiera Falta mucho ¿Verdad? A veces te falta ¿Verdad? Y cuando vos no tienes Y tienes que trabajar igual Es difícil ¿Verdad? Pero sí que vale la pena Hoy yo ya veo que Estamos dentro de un túnel Y ya estamos mirando la luz La luz ya está apareciendo ¿Verdad? Entonces es momento de tranquilizarnos Porque yo siempre digo Que el momento de la reta final Es el momento más peligroso Doy gracias a Dios Darme esta compañía ¿Verdad? Que es GPSA ¿Verdad? Darme la oportunidad ¿Verdad? Porque si no era ellos Yo iba a estar cultivando también Iba a estar trabajando ¿Verdad? Pero no tan grande como acá ¿Verdad? Que son casi 3.000 hectáreas ¿Verdad? Yo creo que iba a llevar un 5 años más Para estar en una máquina como esa ¿Verdad? Porque lo que más me deja yo contento Orgulloso hoy Es de yo ver un hermano mío Subiendo en esta máquina Operando Otro cosechando ¿Verdad? Personas que vino del tiempo A manual Del tiempo Que tenía muchos problemas Como vos dijo ¿Verdad? Sacrificio ¿Verdad? Todo era difícil ¿Verdad? Hoy es mucho más fácil ¿Verdad? Lo que más me deja contento Es saber Que yo tengo mis hermanos Mi papá Mi familia Mi hijo Que ya están creciendo ¿Verdad? Y saber que un día Cuando yo no esté más acá Mis hijos seguirán en esto ¿Verdad? Nosotros trabajamos mucho ¿Verdad? Una familia que viene 80 años trabajando en esto Trabajo mucho Abuelo Mi tío Mi papá Nosotros estamos trabajando ¿Verdad? Pero nosotros Nunca tuvimos la oportunidad Que tuvimos acá Nunca Trabajamos mucho ¿Verdad? Pero faltaba así Un empujoncito ¿Verdad? Decir mira Puedes volar ¿Verdad? Eso es lo que necesitaba ¿Verdad? Y dije Piénsanos yo Yo acá no tengo garantía Yo no tengo nada acá Yo nunca le di a PESA Mira Te voy a dar una garantía Para vos me alquilar No Nada Fue una cosa así sencilla Te alquila y trabajas Te doy la máquina Te llevo Trabajas ¿Verdad? Y salir adelante ¿Verdad? Eso fue lo que PESA me hizo ¿Verdad? Hasta ni yo no creía Yo llevo mucho tiempo Para yo Mirar y decir Mira Conseguí alquilar una estancia ¿Verdad? Alquilé Porque al comienzo Vos mismo No crees Lo que pasó ¿Verdad? Pero sí PESA me dio la oportunidad Mira Trabajas Tienes algo diferenciado Que son pocos los que tienen Son muy trabajador Muy honesto Y son una familia Por eso te doy la oportunidad Me dio máquina Me dio la casa para vivir El terreno Todo lo que se necesita Trae Millones de kilos de calcario Todo lo que se necesita Te ponen ahí Entonces solamente nosotros es una cosa Hay que trabajar nomás Un productor Él nunca piensa Hasta que día va a vivir Nosotros un productor Que somos un productor de soja Nosotros nunca nos preocupamos Hasta que día vamos a vivir Nosotros nos preocupamos En quien va a quedar Trabajando en eso ¿Verdad? Esa es la preocupación Hoy Del mundo que vivimos hoy La preocupación del productor Hoy No es clima Todo esto que pasamos Desde cuando empezó Es así El mundo no cambió nada Hoy nosotros nos preocupamos En quien va a quedar Acá Trabajando en eso ¿Verdad? Yo veo un buen futuro Yo veo un futuro Mi sueño es llegar a tener Una compañía sojera ¿Verdad? Entrar en el agronegocio paraguayo Muy fuerte ¿Verdad? Y poder hacer Lo que Gpz hizo por nosotros Eso sí es mi sueño Llegar un día y poder Agarrar a una persona también Que esté como yo estaba Y decir mira Voy a hacer lo que me hicieron En el pasado ¿Verdad? Paso Cruzú para mí Particularmente marcó mucho Marcó mucho en mi vida Eso voy a llevar contigo Por toda la vida Porque es un paso así El comienzo de una raíz Que empieza Y de acá se va a formar Una gran planta ¿Verdad? Para mí Fue algo extraordinario ¿Verdad? Estar acá Junto a los productores Vecinos ¿Verdad? Como toda la gente Alapaso Cruzú Como el mayor proyecto Agrícola de Paraguay ¿Verdad? Para yo estar acá Junto con ellos ¿Verdad? Compartiendo todo esto Para mí es una alegría ¿Verdad? Al mismo tiempo Fue un desafío muy grande Pero Y ahí la gente La gente hoy está cambiando ¿Verdad? Ya están pensando De otra forma ¿Verdad? Ya empiezan a cultivar Alrededor ¿Verdad? Que empiezan Le dando el apoyo ¿Verdad? Entonces yo veo que Paso Cruzú Cambió mucho Mucho La zona norte ¿Verdad? Todos quieren conocer Paso Cruzú Con todo lo que hablan Quieren conocer ¿Qué es Paso Cruzú? Una estancia muy famosa ¿Verdad? Dicen que es muy lindo Ahí se trabaja muy grande Ahí se tiene maquinaria De última tecnología ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces Cambia muchas cosas ¿Verdad? Yo veo Paso Cruzú Un gran paso Para el futuro ¿Verdad? 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 ? El Grupo Santa Ana El Grupo Brite es mirar unas hojas tan lindas y como está con buen desarrollo y como te digo nosotros empezamos a preparar la tierra en junio finales de junio nos entregaban la gente de paso cruz y ya entramos con todo para preparar para sembrar queríamos sembrar el fin de septiembre pero con la sequía que hubo acá en la región de septiembre al final optamos por octubre empezamos el 10 de octubre y terminamos prácticamente el 2 de noviembre Por los antecedentes del año pasado de la otra gente que alquila en esta zona teníamos una buena expectativa sobre el lugar pero para ser primer año nos quedamos sorprendidos por la evolución de las hojas una ayuda fenomenal el agricultor nunca tiene dinero para invertir tanto y de la mano de Gepesa estamos creciendo le debemos mucho a ellos Yo me siento demasiado bien vemos un futuro promisor que trabajando dando mano ahora a la gente y nuestra familia están realmente están muy orgullosos por nosotros también un futuro fenomenal Si Dios quiere que las lluvias continúen va a ser una cosecha exitosa Y nosotros en realidad tenemos otra estancia también que nosotros siempre tratamos de conservar la tierra que es lo fundamental vamos a decir en este negocio de la agricultura En la otra estancia usamos tenemos 1300 hectáreas y cada año hacemos 300 hectáreas de solo cobertura no sembramos maíz y pensamos replicar en Paso Curuzú también ese mismo modelo de negocio que nosotros hacemos de conservar la tierra Usar menos rastra y meterle directo a siembra directa para conservar el suelo porque eso es lo fundamental de la tierra Si vos no conservas tu tierra de nada te sirve y nuestro futuro simplemente nuestro futuro es progreso y estamos trabajando duro para progresar con Gepesa con su ayuda Y si Dios quiere que la Virgen permite vamos a salir airosos de este proyecto que es esto que nos sobra nueve años prácticamente Como paraguayo ustedes ven como nosotros trabajamos que las hojas tan lindas y podemos no solamente un extranjero puede venir a sembrar Nosotros también podemos como paraguayo yo digo estamos orgullosos de poder competir vamos a decirle en producción con Con gente de hace 30 o 40 años extranjero y yo digo que como ciudadano paraguayo digo que podemos que no hay que tener miedo que si Si vos trabajas todo tiene su buen retorno pero falta esa garra nomás para los muchachos Bueno por suerte este año un comienzo difícil pero las lluvias después nos acompañaron conseguimos sembrar en forma no en tiempo pero si en forma Y hoy tenemos el resultado del trabajo aquí una soja con un excelente desarrollo ya a esta altura ya finalizando empezando la etapa más crítica Buen nivel de agua en el suelo ya que va a permitirnos cargar por lo menos los primeros los primeros granos de soja Y bueno más adelante vamos a seguir necesitando todavía un poco más de ayuda de arriba Y contentos, contentos al ver el desarrollo, la sanidad de las plantas, la implantación de las parcelas que fue en la mayoría de los casos excelente Siempre hay algún que otro problemita pero tuvimos un buen acompañamiento de las lluvias para poder implantar bien los cultivos Así es nosotros por suerte tenemos un equipo técnico bastante bien preparado gente de bastante experiencia ya que anda detrás del cultivo Se le está sumando gente nueva también que va a ir aprendiendo lo que es el manejo de las hojas No es fácil en un principio, todo lo que iniciamos yo comencé hace más de 15 años en esto y al principio era fácil Uno va aprendiendo a tropezonas lastimosamente pero cuando tienes gente de experiencia que está en el día a día contigo eso se hace mucho más fácil Y esta gente que está entrando ya va agarrando la experiencia de los que están hace años aquí Y eso hace que se forme un buen equipo técnico tanto de nuestro equipo técnico como la gente que nos está apoyando desde afuera El proyecto Paso Curuzú es creo que una de las apuestas más grandes actualmente que hay en cuanto a agricultura Que pesa, se acercó, nos preguntó qué nos parecía, a nosotros nos entusiasmó Nos reunimos varias veces y decidimos apostar entre todos La apuesta de ellos es bastante interesante, bastante arriesgada también Como los agricultores ellos creo que son prácticamente agricultores también porque su optimismo es bastante bueno Hoy creo que todos estamos contentos de ver el resultado que se está dando en Paso Curuzú ya con las parcelas bien trabajadas y bien desarrolladas El aliento este año ya viene desde Chicago de entrada con unos precios que nos están acompañando Arrancamos a veces con una visión de lo que va a ser el año y generalmente termina siendo otra Pero si hay un mensaje que dar es apostar a la tecnología Para toda la agricultura, la agricultura paraguaya se está tecnificando cada día más Nosotros aquí apostamos a lo que es precisión, a lo que es tecnología Es el camino que creo yo como técnico deberían llegar todos los agricultores del Paraguay Apostar en la tecnología, hacer que nuestra producción vaya creciendo cada día Y maximizando todo lo que ponemos en la chacra de manera a poder cosechar bien La gente ya cambió un poco la visión, es muy poca la gente hoy que tiene una mala visión hacia el campo, a la agricultura Antes había una postura bastante radical de repente, hoy mismo Vos lees en los comentarios en redes sociales y hay mucha más gente que está defendiendo el trabajo del campo Decían que éramos todos brasileros, es mentira, la mayor parte de los productores a nivel nacional son paraguayos Acá en la zona de San Pedro, nosotros te puedo decir que más del 85-90% somos paraguayos nativos Que estamos haciendo agricultura, es una cosa que solamente los extranjeros están haciendo agricultura Los paraguayos estamos haciendo, los paraguayos nos formamos, estudiamos Hoy estamos en el campo trabajando Para conseguir esto, una soja de primera calidad, un maíz de primera calidad En pocos años conseguimos duplicar los rendimientos de maíz en cuanto a lo que eran promedios nacionales Y ese es el trabajo del paraguayo, eso tiene que apuntar la agricultura del paraguayo ¡Gracias! 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 Nosotros fuimos invitados para Paso Curuzú para el emprendimiento en el 2018 Fue un emprendimiento del grupo Gepesa que hizo la propuesta para arrendar una porción de tierra para la agricultura Estudiamos, hicimos nuestros cálculos, creemos que va a ser rentable y nos animamos para el desafío Y mira, Agro Ganaderos Cerritos estamos hace varios años, nosotros en el 2011 arrancamos con ganadería En el 2015 arrancamos con la agricultura y creemos que la inversión que se está haciendo allá Teniendo siempre en cuenta y teniendo fe que la soja es vital para el mundo Creemos que vamos a tener éxito y que va a ayudar para nuestro desarrollo Tenemos entendido y creemos que es el mayor emprendimiento en un solo núcleo de agricultura Y ser parte de un proyecto así tan importante para el desarrollo de la agricultura Nos deja muy orgullosos también de participar con el grupo Gepesa Todo emprendimiento que vos hagas con sacrificio, todo lleva a buen puerto Y vos sabes bien que sin sacrificio no se puede conseguir nada Es complicado empezar, pero una vez que ya estás empezando a trabajar y tenés buenos colaboradores Que uno sabe bien que nosotros como empresa tenemos una cantidad de gente Quien está trabajando directamente con nosotros, aparte de esa gente que trabaja directamente con nosotros Son las que se benefician indirectamente también Y en todos los aspectos, si no le pones entusiasmo no va a ir para adelante nada La soja es el que impulsa, ¿verdad? Tras de eso ya vienen muchas otras cosas Vos no plantas hojas durante todo el año, uno tiene que variar un poco, ¿verdad? Hay por ejemplo gente que planta un poco de girasol, que planta un poco de maíz, que planta chía, sésamo Entonces todos los rubros agrícolas, toda vez que vos explotes bien la tierra, va a ser rentable De una u otra forma Primero que tiene que tener fe, uno tiene que tener fe Sabemos que tenemos un supremo y uno tiene que tener fe en sí mismo Hay que ser optimista, pensar en positivo Y yo creo que hay que animarse, hay que animarse Y la gente que no sabe, que nunca probó Por eso hay mucha gente que opina sobre la soja Y la estila de mal, o sea, feo para el pueblo, para todo lo que quiera Pero la soja es lo que está levantando el pueblo Hoy mismo sabemos bien la situación económica que está en nuestro país Y la soja va a ser el propulsor El que va a levantar, yo creo otra vez El que va a dar la entrada grande de divisas al Paraguay El que va a volver a irnos al Paraguay porque no hay ningún mundo que se llenó con soja. Si se puso por agua, yo creo que se llenó con el soja. No hay nada que se llenó con el agua. No hay nada que se llenó con el agua. No. Este año es mi cimente. En 2003, 2004, yo tenía 9 hectáreas de soja. Gracias a Dios, hay más de 2,000 hectáreas. Gracias a Dios, ya veía a la gente de Gepesa que no se quise ayudar, se apoyar, llevarse mediante a la escuela, ahí en Guajema con 2,000 hectáreas de coquebe, de calculamina. 9 hectáreas ahí con 2,000 hectáreas. Y siempre la ñaña entrega. Siempre hay un apetimiento positivo. que cuando se fijan, era la niña, no había conocido nada que veo en el, no había conocido nada que estaba en la escuela. Pero como yo, este diseñaba, lo que tenía que hacerlo, no había conocido nada que se iba a buscar. A mí no había conocido nada, pero me dejo un poco más adelante. Hay cosas increíbles y lentas, pero no es solo productora extender. Otras cosas se presentan allí. Cada año a procurar allí, se van a ir a un metro más. A través de ese esfuerzo de ir a toparla en el Perú, se van a ir a un metro más y ya se van a ir a un metro más. Entonces, hay que cumplir la empresa más grande. Y hay que hacer un compromiso. Y hay que hacer un compromiso. Así se van a dejar los ojos de la empresa más grande. Si hay en el Perú, hay que hacer un compromiso. Yo soy orgulloso porque participamos en el grupo de género y participamos con el productor, no grande, pero medio. Hubo un guión que se puso a la escuela, con la gente que se puso a la escuela, pero además me refiero a la escuela. Por eso, como les digo muchas gracias por su opinión, los de las abuelas que se han dicho en las nuestras comunidades. Toca gente de los chavos que tienen, si tienen que tomar para los trafíos, las abuelas que se le recogen en el niño, A mí, a mí, a mis hijas no llegan a mi. A mí, a mí, las 5 a 10 hectáreas, esa niña, ya no me viene acá. Todo el tiempo, la gente no va a dejar la quinta pila, así, y, pues, 4 o 5 hectáreas, o 3 hectáreas donde la gente no ha ido. Y a tu día de mañana, ahí nos crece. Es más fácil, porque ganamos la plata, no todo, como todo campo. y hay tiempo que perderse y empatar. Pero hay que ser un granante, el campo y hay que ir allá. La producción es importante, y después llegamos al rey, y no nos vemos en adelante. Hemos tenido que familiarizarse con el proyecto más grande del país, en el momento en que se ha ido a la ciudad con el proyecto paso cruzado. En la región del Japón se vive de hombres felices, de hombres de condenación y de personas. En el país, en los pastores, no se ha ido a la gente, ni la gente. Por eso se ha ido a la zona, a la zona de los otros. En el país, en el país, se ha ido a la zona a la zona. Entonces, debe oimbo nie completar leque. ¡Gracias por ver el video!